Las lluvias en Cartagena han obligado a movilizar a los bomberos para atender más de una treintena de incidencias, entre ellas el rescate de un matrimonio de 80 años a quienes se les inundó su vivienda en los Urrutias. La terrasa tiene una rejilla y mi mujer le quitó lo de abajo, pero no quitó la rejilla de arriba. Al quitarla de arriba ya tragaba más, pero que cayó mucha agua en poco tiempo. Protección Civil también ha trabajado sin descanso, hasta 52 litros por metro cuadrado se han acumulado en la ciudad portuaria. Me cogió en el centro, en un restaurante y sí cayó mucho. Fíjate por la tarde los puestos, yo ya creo que ya empezaron a quitarlos porque hoy en el mercadillo medieval no hay ninguno. A causa de las fuertes precipitaciones se inundó el campamento de cartagineses y romanos y tuvo que ser desalojado y cerrado. Tuvimos que meter como pudimos en los containers y debajo de la carpa y esperar a que acampara. Bastante, bastante lluvia y al final se anuló todo el acto que había y ya está, terminaron las fiestas un día antes. El ayuntamiento suspendió los actos de clausura de las fiestas que estaban previstos para la noche del domingo. Cartagena continúa hoy en alerta amarilla.